En las actividades de campaña del día de ayer, el candidato a la presidencia municipal por la coalición Juntos para Servir, José Ángel Córdoba Villalobos, ostentó que en las grandes ligas en las que se desenvolvió, así lo dijo, enfrentó intereses particulares aún más grandes que los que existen en León y siempre privilegió el interés común sobre asuntos individuales. Esto lo dijo tras reunirse con integrantes del Parlamento Ciudadano. El candidato señaló que en los cargos públicos federales que ha ocupado, diputado y titular de la Secretaría de Salud, también de la de Educación, enfrentó intereses más poderosos que los que actualmente hay en el municipio que busca gobernar, aunque reconoció que lidiar con ellos no es sencillo. Córdoba Villalobos dijo que en caso de ganar las elecciones como alcalde, siempre estará abierto a dialogar con aquellos que se sientan perjudicados por algún proyecto u obra, aunque es un rayo que se mantendrá firme en defender los intereses de la mayoría. Bueno, fácil nunca es. Y allá, pues yo puedo decirte que en las grandes ligas había más intereses, intereses verdaderamente que te podían afectar mucho más. De empresarios nacionales muy poderosos, en donde a veces algunas iniciativas podían afectar sus intereses. Y se nos acercaban de una forma o de otra, con algunas políticas que implementaban. ¡Gracias!